¡Gracias! Con la cantidad de hombres normales que hay en la vida ¡Es bajo! ¡Nada más! ¡No! ¡Es bajísimo! ¿De golpe te convertís en Blancanieves? ¿Y tomás una decisión peor que la otra? Mi enano es un hombre con todas las letras De chico empecé a darme cuenta de cómo te miraba la gente ¿Y sabés por qué no me importaba? Porque a vos no te importaba Ese era tu dilema ¿El enano o yo? ¡Así era! ¡El enano o yo! ¿Te podés callar la boca? Debes tener muchos huevos para animarte a venir así Sí, lo tengo. ¿Cuál es el problema? El problema es que te vas a comer una mano ¡No me hagas enojado que sea un desastre acá! ¡Pegue, enano! ¡Pegue! Yo estoy bien cuando estoy con él Pero esos centímetros que le faltan a vos Te está sacando un glaucoma en el ojo Es que no me da la cabeza La cabeza sí te da Lo que no te da es el corazón Quiero que sepas que yo estoy para lo que necesites Creo que me estoy enamorando No existe creo que me estoy enamorando Porque no hay gerundio para el amor El amor te entra o no te entra Y a vos el enano te entró como un escopetazo en la mitad del pecho Tú estás harto de ser robado ¿Vos pensás que yo soy perfecta? Yo no soy perfecta Soy alta Uy, si pongo la mano en ese corazoncito Debemos andar en 120 pulsaciones mínimo, ¿no? ¿Y el tuyo? 240 ¡Hay riesgo! ¡Siempre hay riesgo! ¡Cuao! ¡Bajana! ¡Cuao! ¡Bajana! ¡Bajana! Gracias por ver el video.